Mi vida me cuesta olvidarte Y la destrozaste no sé por qué Mucho tiempo esperaba el momento Oír de tus labios que tanto besé Tal palabra sentida y sincera Que pudiera cambiar mi vida Con algo distinto, con algo mejor Pero es inútil que he comprendido tus intenciones Mi vida es pobre y no se apagora tus ambiciones Y por eso le pregunto al tiempo El tiempo me ha dicho que para olvidar Es preciso llorar en la realidad O acabar por matarte o matarme Pero es inútil que he comprendido tus intenciones Mi vida es pobre y no se apagora tus ambiciones Y por eso le pregunto al tiempo Y el tiempo me ha dicho que para olvidar Es preciso llorar en la realidad O acabar por matarte o matarme Pero soy cobarde, prefiero a la viola Y el tiempo me ha dicho que para olvidar Y el tiempo me ha dicho que para olvidar Y el tiempo me ha dicho que para olvidar